y vamos a ver voy a ir a este que está a mi costado y lo voy a matar es que uno debe de estar concentrado porque si no hubo un tracción exacto total destrucción máxima colosal titán me atacan con una bola de nieve ya mate a este tipo y estoy todo armado pero no es mucho así que voy a con la cruz me dijeron hacker matamos al panda matamos al panda por dos por qué por aus por aus por dos que le llego por acá chaval mataste a la vez en serio me caí me caí la bola de nieve de la tregua me llaman hola ya te van a tirar a ver a ver le salto ah muere jaja a cox salta y pasa a él ay perdón Esta vida es para los aventados Aquí hay una pechera Es mi día de suerte Encontré una pechera tirada en el suelo ¡Adiós! ¡Mate a alguien! ¡Me puse lava! ¡Lo reviento, chaval! ¡Mate a alguien! ¿Pusiera a la cárcel? Sí Por ser muy... ¡No! Esa tipa está en la fuga ¿Cómo se llama? Ah, anfetamina, pero es un hombre ¡Ese tipo está en la fuga! ¡No! ¡Va a captar, va a captar! ¡Cuidado! ¡Help por mí, que me muero! ¡No! 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 ¡Sea puto! ¡Ayuda, Rikki! ¡Con permiso! Espera, ya sé que hacer ¡No! ¡Me van a matar, me mato! Ya está, Ricky tengo miedo Sal, 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 sal Ya, ya, a ver, espera Pero sal ¿Quién me quemó? Sal, deberías haber salido Quítate, quítate que te estás levantando ¿Por qué me dices no? ¡Ayuda! ¡Me quedo! Es que tú deberías haber salido, Ricky No, 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 Ricky, no te quejes No te quejes, no, no, Ricky, no, no No te quejes tú De todos modos ya me voy a morir ¡Te voy a tirar, te voy a tirar! Me voy a morir, esto ya me hace el corazón Ya, moriste ¡Hogadron! Es que, en vez de haber rompido Hubieran roto al lado Hubieran roto arriba Ricky, no te enojes Pues si te enojas me voy a enojar yo No, no me enoje Siempre me pasa la cara que es que yo no se enoje No, pero en serio, no me enoje Toma sedas por molestar Carmo Madre mía, güey, se rey Y ella por qué no habla No, es que es muy tinta ¿Qué? ¿Cuántos años tiene ahí? Tiene once ¿En serio? Sí Hola, chaval ¿Y tú cuántos tienes? Ah, ya Oh, shit, cuidado La vez, la vez salta y pasa esto Se revela y pasa esto Sí, se revela y se... Nos dice... No, no, no Nos dice Y pasa esto No, no, este... Se mueve por ahí y pasa esto Deja de hacer... Deja de hacerlo Yo también me quedo FK y pasa esto Pues... Depende de cómo se use Por ejemplo No sé, hablas de... Hablas de, por ejemplo, en Black Ops 3 Hablas de que metieron una nueva arma En el video, o sea... Pones la nueva arma de Black Ops Pero es este... Es este... La Vesper con... Con más accesorios o así Por poner un ejemplo Pues eso sí está mal Pero por ejemplo... Ay, me las me asco así, hijo Ay, ¿en serio? Oye, ¿le estamos dando kills a... A la Vest? Nos dice No, pues, ¿qué pasa? Se revela en el video Es que me distraje Con lo que estabas diciendo Y que hago... Y que hago sprint Y salto Uy, se va a chetar Hay uno full diamante abajo Baja, baja, baja A ver, vamos a ver el PvP extremo ¿Qué hace ella? Ah, Dios mío, Dios mío ¿Quién ha escuchado panda? Yo no Es una buena música Panda es un animal No una música Sí, sí, mira, búscala Vengan, vengan, vengan Venga, los carteles Conseguí, conseguí un de este... Raro Y sin darle al... Yo conseguí un mítico Es la primera vez que me tocó un mítico O sea, necesito ser nivel 35 O sea... Ya, mucho habla No hay que traer un 1.8 Esperen, es lo digo que me pasa Que... Ya, mucho Esperen, esperen Ven, ven, ven Me cayó otro ¡Pero mucho habla! Me cayó otro de este lado Que es gratis Ven, también de este lado Que hay otro gratis Ven Ah, sí es cierto Uy, ¿cómo es que te salen sin tener cubiletes? No es gratis, no es gratis No es gratis No sé, me están cayendo gratis Otro más, otro más gratis Dice Tonto 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 Revisen tu, en tu, en tu armadura Eh, ve a la, al, al de, de color morado Vengan al cartel Vengan a los carteles ¡Oh, que sí me lo dio! Ve Yo lo tengo Sí me lo dio Me, me acaban de dar uno naranja Ah, ya Pero ese es un morado No, o sea, uno allá de naranja Ven, ríquense No, yo tenía los morados ya yo Yo tenía los morados A la de tres Uno Especha, ven Uno Dos Vete, vete Tres Bueno chicos, espero que les haya gustado Y si les ha gustado Suscríbanse, denle like Y nos vemos en el próximo video Y hasta luego Adiós